Música Vamos a darle paso a la colaboración de nuestro compañero periodista Napoleón López Hernández Es que sujetos armados atracan tres compañías contratistas En la colonia El Carmen y se llevan equipo industrial Con valor de más de medio millón de pesos Los guardias de seguridad fueron golpeados Y amatados por los delincuentes La madrugada de ayer un grupo de seis a nueve personas Inrumpieron primeramente en las instalaciones de la compañía CCRSA de CB Donde fueron sometidos el señor Agustín González Pérez de 61 años A quien los delincuentes amarraron de pies y manos Además de ponerle un trapo en la cabeza para evitar que los identificara El señor Agustín para evitar que lo lastimaran los delincuentes Eso les pidió clemencia y por ello no fue herido ni golpeado Y así logró ver a las seis personas armadas Dos con pistolas y cuatro con machetes Mismos que se tapaban la cara con playeras y pañuelos Una vez que los guardias estaban todos armados Según declaró Orbelín González Trejo de 21 años Y que es uno de los vigilantes que fue maniatado por los delincuentes al área de la empresa Ingresaron camionetas donde los delincuentes sacaron equipo industrial con valor de más de 500 mil pesos Y los subieron a los vehículos para huir junto con los demás zampones Que en total aseguraron fueron como nueve personas Por su parte el responsable de las compañías afectadas Arturo Ramos Martínez y Felipe González Rodríguez Fueron combinados por los policías a acudir ante el fiscal del Ministerio Público A interponer sus respectivas denuncias Por este hecho que les afectó en su patrimonio de las empresas donde laboran Sin previo aviso aumenta ruleteros el costo del pasaje de transporte público en el municipio de Otaforma Desde ayer el servicio de combis y taxis locales cobran entre 20 y 30% más Afectando a la economía de la población en general Sin previo aviso aumentan ruleteros el costo del pasaje de transporte público en el municipio Desde ayer el servicio de combis y taxis locales cobran entre 20 y 30% más Afectando a la economía de la población en general Según señaló Gustavo Estrada, concesionario del taxi, los transportistas desde hace siete años se habían mantenido en la tarifa de 20 pesos en el servicio de taxi. Sin embargo, debido al aumento de la gasolina, refacciones y el mal estado de las calles, se tomó la decisión de ahumar en 5 pesos la tarifa en viaje local. Entrevistado al respecto, el señor Gustavo González Aguilar señaló que ya no es posible sobrevivir con los altos costos que ya de un solo golpe le subieron al pasaje, por lo que la población se encuentra desvalida, ya que se vivió una nochebuena opaca en muchos hogares. Estas acciones de incrementos desatarán una serie de robos ante la escasez de trabajo y demandas de seguridad y comida. Payasos, show de imitadores, una búsqueda de reyes gigante de más con la entrega de a los niños de más de 1.500 juguetes y regalos. Las autoridades festejan el día de los reyes magos en la ciudad de Reforma. La sede del magno evento para los niños fue en el Parque Central 13 de Mayo, donde los reyes del hogar llegaron a bailar, reírse y convivir con payasos, la doble de Tatiana. Además, fueron entregados juguetes y partieron la tradicional rosca de reyes que fue donada por el alcalde Antonio Lorenzo Guzmán y la presidenta del DIF, Marina Guzmán García. Además, los juegos mecánicos como los caballitos, huracán, aviones, motos, fueron completamente gratis para todos los niños presentes. Durante los festejos, solo ocurrió un incidente donde una señora recibió un toque eléctrico de una barra metálica de un juego mecánico. Por fortuna, solo fue un susto, pero a pesar de ello, el alcalde llegó al sitio donde estaba la mujercita y verificó que estuviera bien. A ella no le ocurrió ninguna lesión. Y así, tras pasar una tarde noche agradable, los niños y sus padres retornaron a sus viviendas con un regalo bajo el brazo y una gran sonrisa en sus caras. Gracias a nuestro compañero Napoleón López Hernández por esta cobertura que realiza y pues esta colaboración en el espacio de informativo. Vamos a más noticias y es que con apoyos agrícolas y ganaderos principalmente, beneficia la CDI de Veracruz a productores de zonas indígenas. La Comisión Nacional del CDI, en coordinación con instancias ejecutoras gubernamentales municipales y de la sociedad civil, respaldó económicamente el desarrollo de 17 proyectos agrícolas y ganaderos que benefician actualmente a 326 familias indígenas del estado de Veracruz. La titular del CDI Veracruz, María Isabel Pérez Santos, informó que estos 17 proyectos financiados durante el 2013 para el Programa de Coordinación para el Apoyo de la Producción Indígena, 10 fueron puestos en marcha en municipios incluidos en la Cruzada contra el Hambre. Por su parte, el responsable estatal de la Procapi, Esteban Campechano Rincón, dio a conocer que no solo se apoya productores ganadores y agrícolas, como la siembra de maíz con alta tecnología, sino también con citricultores de la región Tihuatlán. Asimismo, en Chumatlán se beneficiaron proyectos de impacto social, como en el caso de 12 camionetas para el servicio de transporte mixto rural, a favor de estudiantes de localidades aledañas. Comentó también que hay proyectos de transformación para darle valor agregado a la leche, como el que se impulsó en el municipio de Playa Vicente, en la localidad de Abasolo del Valle, donde el CDI apoyó con un grupo de productores de leche con centros de enfriamiento. Los municipios favorecidos son Ixcatepec e Illamatlán, en la zona de Guayacotlotla, Chumatla y Papantla, en el Totonacapan, Soledad, Atzopan, en la localidad de Huitzilá, Zongolica, Acayucan, Playa Vicente, Santiago, Xochiapan, Ciudad, Isla y Uxpanapa. Y nos vamos hasta el destino del estado de Tabasco con los amigos de Trabujo TV, ahí en Cárdenas, y es que el presidente de Cárdenas, Tabasco, explica que los que conspiran contra su gobierno están equivocados. El alcalde, el alcalde de Cárdenas, Abendamar Pérez Acosta, consideró que quienes conspiran son gente sin materia gris. Quienes apostaron a que este primer año del 2013, esta administración se colapsaría, se equivocaron totalmente. Y se van a seguir equivocando aquellos grupúsculos de personas que conspiran, porque así se les llama, porque no se puede comparar ninguna otra parte del país con nuestro municipio, llamando a través de la televisión a armarse, y que no pasa nada. Fíjense bien, nada más, la gravedad del asunto. Si estamos teniendo problemas con las bandas de la delincuencia organizada, y todavía venimos a generar un crepúsculo de incertidumbre en la ciudadanía. Yo creo, yo creo que no es, o quien plantea eso, no tiene masa gris en su cerebro. Este comentario, este posicionamiento, fue en clara referencia al llamado grupo de autodefensa, que ayer salió a la luz pública, y que tiene la función, o se adjudicó la función, de defender a los ciudadanos de los abusos de los malos elementos de tránsito, y de la policía preventiva municipal, así como de normatividad y fiscalización. En este caso, la autodefensa en Cárdenas se crea con el fin de defendernos de la propia autoridad. El municipio lamentó que estos grupos surjan, y peor, pretendan alterar el orden público. Consideró que, a través del trabajo e inaugurando obras, se callarán bocas. Todos, todos, jalamos en un solo sentido, que es el beneficio de los cardenenses. Aquí no hay cabida para aquellos que le apuestan al desorden. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestras autoridades. Poquito después, el alcalde inauguró el módulo de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, el cual se ubica en el interior del Centro Administrativo de Cárdenas. Se entregaron, además, en forma simbólica, pólizas de afiliación de algunos cardenenses. Surgen en el municipio de Cárdenas, Tabasco, grupos de autodefensa contra abusos de gobierno. En Michoacán, se crearon los grupos de autodefensa contra la delincuencia organizada. En Cárdenas, se creó también uno, pero para combatir a la delincuencia constitucional, o sea, contra los abusos de las autoridades locales y estatales en su caso. El concepto de autodefensa en el país surge a raíz de la ineficiencia de las autoridades para enfrentar al crimen organizado. En este caso, la autodefensa en Cárdenas se crea con el fin de defendernos de la propia autoridad. Wilson Pérez explicó que en los últimos meses se han detectado abusos de la Policía de Tránsito, así como de la Policía Preventiva, además de cobros excesivos del área de normatividad y fiscalización y movimientos raros de la dirección de administración que encabeza Abraham Rosique. Por medio de la Policía Municipal, asalta a los ciudadanos. Por ahí anda la famosa Pan Blanca asaltando a muchos ciudadanos aquí en Cárdenas. Por medio de agentes de tránsito, extorsión a los ciudadanos. Ellos recibieron el respaldo del diputado Francisco Castillo, quien recalcó que este movimiento se está extendiendo a otros municipios y llegará seguramente a la capital del Estado para combatir a la delincuencia constitucional. Y llama la atención que se están organizando, pero en contra de los actos del propio gobierno. Y este tipo de eventos, este tipo de organización, nos parece que es un llamado tanto a los gobiernos municipales, estatales o federales, porque los ciudadanos no están viéndose representados en ellos. Con la finalidad de terminar con el monopolio que ha creado la unión de taxis en Cárdenas, un grupo de choferes se organizó y creó la unión de choferes de taxis, combis y minibuses. Es un monopolio, él manda transporte, él manda todo. Explicó que ya tienen registrada su organización ante notario y además están realizando sus trámites ya muy avanzados y gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. Detalló que en un mes deben estar circulando las unidades que ya tienen compradas y rotuladas para tal fin. Estamos en los taxis listos, rotulados, todo, todo, cumplimos con todos los requisitos, nosotros los tenemos guardados, hemos invertido promedio por carros 141, como 160 mil pesos cada socio. Reveló además que una vez que sus taxis salgan a la vía pública a circular, van a cobrar 20 pesos, 5 menos de los 25 que actualmente cobra la unión de propietarios de automóviles de alquiler por dejada. Gracias a los amigos de Trabuco TV por esta colaboración en el Espacio de Informativo desde Cárdenas, Tabasco y porque el arte y la cultura también son noticias y está con nosotros el profesor Antonio Noriello Escalante. Esto es Arte y Cultura. Gracias Carlos, con el gusto de saludarte en la entrada de este nuevo año 2014. De la misma manera, ustedes amables televidentes, gracias por la preferencia de su atención y la confianza brindada en el pasado año 2013, hoy segundo día precisamente del 2014. Allá en lo que ven ustedes en su pantalla de televisión, queridas familias, pues precisamente son los mejores deseos de año nuevo. Qué mejor que a través de este informativo que ya se empieza a transmitir en este nuevo año, como lo ha venido haciendo a través de los últimos años, de mantenerles informados a todos ustedes acerca de lo que acontece en la región, en el Estado, en todo México y el mundo entero, pues se nos ha dado una oportunidad de insertar esta cápsula de Arte y Cultura para compartir con ustedes diferentes tópicos del acontecer cultural del mundo entero. Y esa es la intención de este 2014, innovar, compartir con ustedes cápsulas nuevas de interés para las niñas, los niños, los jóvenes, estudiantes, para las familias en general, que nos ayuden a acrecentar nuestro acervo cultural. Por ello, con esa modesta imagen muy corta de los mejores deseos de este 2014, quiero agradecerles a ustedes la preferencia de su atención para que continuemos, y primero Dios, así nos los permite, colaborando con esta cápsula cultural dentro del contexto de este informativo que conduce el periodista Carlos Gómez. Familias, niñas y niños jóvenes, papá, mamá, a todos ustedes que nos dan la preferencia de su atención, solo un deseo para este 2014 y por siempre, que gocen de mucha salud, teniendo salud, viene en consecuencia todo lo demás. También a la dirección general de este informativo, a la gerencia general, al socio mayoritario de Cablenex, a todos los que hacen posible, a esta gran familia del informativo y de TVNC, canal 11, los mejores deseos de salud. Éxitos para todos ustedes. Así que, amables televidentes, tocaremos en la próxima cápsula, ya que se transmitirá mañana, si Dios así nos los permite, algo de interés para nuestras niñas y niños. La historia animada de los tres Reyes Magos, próximo a celebrarse ya como un regalo para nuestra niñez de todo México y el mundo entero. Entonces, nos vemos con este documental en la próxima cápsula de Arte y Cultura con su amigo Antonio Noriero. ¡Feliz 2014! ¡Regresamos contigo, Carlos! ¡Y ya nos vamos! Gracias por habernos acompañado en este espacio de informativo, a nombre de todo el personal y de todo el equipo, que hace posible que esta emisión llegue hasta todos ustedes. Mil gracias por su confianza y sobre todo por su preferencia en este espacio de información. La invitación es para que me acompañen el día de mañana, por supuesto, con más información. Soy Carlos Gómez, pásenla bien, pásenla bonito. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Y a disfrutar de la rosca! ¡Pásenla bien! ¡Por hoy ya está informado!